Surar Surar Lajam setzt Muchas 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 Cosquillas Codillas Codillas Pero cosquillas para ti cosquillas para ti para para los ojos la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza chica, vejate hola hola hola, 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 hola ¿cómo estás? ¿cómo, cómo, 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 cómo estás? bueno para el vídeo de hoy había pensado en hacer que me escuches de un oído a otro y también jugar un poco con el eco así que espero que te relajes y empezamos un poco hace unos días estuve cuidando de unos gatitos y el sonido de ronroneo me parece una cosa super relajante no sé si os llega a relajar el sonido que hacen los gatitos cuando ronronean pero a mí me parece muy muy agradable es por eso que igual intentar imitar un ronroneo puede relajarte jeder la Sha ooooh El ronroneo que hacen los gatos es algo que yo no sabía que relajaba Bueno depende a mi, al menos me relaja, entonces me parece que imitar un poco el ronroneo puede llegar a ser relajante, no se que te parece pero prr �rr pf prr 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 jgelgelgelgelgelgel brrr Soy consciente de que aún tengo que ver ciertas cosas de esta camarita porque aún estoy aprendiendo se le voy a hacer cocita estáis cocita 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 cotitas cotitas bien sonidos, sonidos, sonidos relajantes sonidos, sonidos 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acuerdo yo ahora que estoy haciendo esto, que me ha parecido como si estuviese limándome las uñas Que yo antes hacía eso con una cosita que era así, una lima, vaya Y me solía limar las uñas de más pequeña, vaya Porque a veces me cortaban las uñas y se me quedaban como muy puntiados Aunque luego ya descubrí que se iban limando Yo a veces hago mucho así en las uñas y se iban limando ya por el roce de los propios dedos Pero bueno, yo os cuento cositas, 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 cositas Cositas, 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 cositas Ah, tenía esto encima de la mesa Una pipa de girasol Girasol, girasol, girasol ASMR de hamster Primero el ratón, ahora primero el gato y ahora el ratón Mira, esto podría ser la uña La uña Que se ha despegado Y está pegajoso Parece un trabalenguas lo que acabo de decir Ah, aquí, aquí, aquí C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Soniditos 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 con la orejita ¿puedes oír con la mirada? con la mirada si, si con la mirada puedes oír con todo fíjate cuántos colores fíjate cuántos colores cuantas 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 a sus a los relojos a naranja 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 rosa rosa puede que verse puede que verse con color 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 cop color 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 limpiando limpión limpio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 chthhhh pasando esto suavecito por tu carita y ahora la parte de la brochita más suavecita así, así, suavecito, suavecito, suavecito suavecito además esta brochita es más chiquitita así, delicado brochita chiquitita en tu carita en tu carita en tu carita brochita en tu carita en tu carita tiki 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 Lu 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 L XXL L-L-L-L-L... Y T-S-S-S-SCH-T-B-D-G-D-G-D-G-D L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L'L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-T-G-D-G Y-Hu- KHGUGUGUGUGUH SWIH retailers Aиты soniditos, soniditos, soniditos relajantes, relajantes para ti, para ti, para ti, para ti soniditos, soniditos, soniditos para ti, para ti, para ti tiki 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 tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut y espero que te hayas relajado gracias chao